Si en el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si en el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no te apures que la Navidad a la vuelta de la cinesta está. Pero no te apures que la Navidad a la vuelta de la cinesta está. Vámonos aquí, vámonos allá. A comer pastel y a comer lechón, arroz con la oscuridad y a beberro. Que vengamos fría, venga lechón. Que se llame tú, compa, y olvidemos tú. Ok, y a gozarnos tú. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Y cuando se está acercando diciembre, época de vacilar. Y tú no olvides que viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. A comer pastel y a comer lechón, arroz con la oscuridad y a beberro. Que venga, borcilla, venga lechón. Y que se llame tú, compa, y olvidemos tú. Ok, y a gozar los dos. En la fiesta del rolito, todos gritaban así. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Apúrense ya, ya la tocamos y nos vamos pa' otro lado, porque este bonche no para. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá, y así nos amanecemos. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga, este jolgorio no se termina. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Eso es, a comer pastel y a comer lechón, que nos sorprendería en este rumbón. Y vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Yo le digo, sigamos compadre. Siga, que la fiesta está encendida. Sigamos compadre. Siga, no quiero que pare. Sigamos compadre. Vaya, vaya y búscala, comadre. Mueve. Ay, qué lindo. La morcillita sabrosa, mami. Prepárate. Y que mi negra me dé montonco, pa' que vea cómo me pongo. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Apúrense ya, que ahora tocamos y nos vamos pa' otro lado, porque este boche no para. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá, y así nos amanecemos. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Todo aquel que quiera que sea rime y que me siga, de jolgorio no se termina. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Eso es, a comer pastel y a comer lechón, que nos sorprendería en este rumbón. Y vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Yo le digo. Sigamos, compadre. Siga, que la fiesta tan sentida. Sigamos, compadre. Siga, no quiero que pare. Sigamos, compadre. Vaya, vaya y busca la comadre. ¡Fuea! ¡Ay! ¡Que damos, Marielito! ¡Uh! ¡Gente, la fiesta lacumana es para ustedes! ¡Y para ustedes! ¡Y para ustedes!